Llegan refuerzos para el equipo de los héroes, se trata de un hombre y una mujer, ¿de quién se trata? Si quieres saber esta información, quédate en este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para poderte traer más noticias como estas. Es 100% oficial, así ya lo puedo decir tal cual. Los refuerzos que entran está confirmado por la reina de los spoilers y por los padres de los atletas. Empecemos hablando de la mujer, se trata de Doris, la chica de la primera temporada, una mujer bastante certera en el tiro y ha entrenado bastante. En sus historias de Instagram, día con día se le veía entrenando, ella era de las personas que más ganas tenían de regresar y por fin lo ha conseguido. Viene a su revancha. Ella tenía mucho potencial, lamentablemente en su temporada las eliminaciones eran muy injustas, pues eran por medio de votaciones y la persona con menos votos era la persona eliminada. Entonces la estrategia que usaron los televidentes era votar por la persona más débil del equipo de los azules para ir eliminando a los más fuertes, cosa que a mí siempre se me hizo bastante injusto. Si esta modalidad no hubiera existido, probablemente Doris hubiera llegado más lejos de lo que llegó en su respectiva temporada. Y ahora con el entrenamiento espero mucho de ella, ojalá pueda hacerle frente a las grandes rojas que son Mati Álvarez, Sudiquei y Annalago. Ahora hablemos del chico que estaría llegando al equipo de los azules. Se trata de Kenon Mertel, participante de la tercera temporada. Un participante que empezó bastante bien, pero conforme fue avanzando la temporada, su nivel fue cayendo hasta ser eliminado. Pero era uno de los favoritos en un inicio, tenía un muy buen rendimiento y pues ahora también tiene su revancha. ¿Qué opinan de estos grandes refuerzos para el equipo de los azules? Yo pienso que si entrenaron Doris y Keno, van a ser muy buenos participantes que van a estar levantando el rendimiento de los azules. El equipo de los azules anda muy bien, ha ganado fortalezas y premios importantes, lamentablemente cuando se trata de juego de salvación no pueden conseguirlo. Pero ya estaremos viendo el desarrollo que tendrán ahora con sus dos nuevos participantes que serían Doris y Keno. Ellos dos estarían entrando ya casi 100% confirmado. ¿Qué opinan al respecto? Quiero saber tu opinión de ellos. Y los que piden refuerzos para los rojos, tienen que saber que en cuanto vayan eliminando a participantes, irán metiendo más. No pueden meter más rojos si no ha habido eliminados para ellos. Así que cuando eliminen a un rojo, estará entrando respectivamente otro rojo. Así son las reglas en Hexatlón, México, titanes contra héroes. Así que ya lo saben amigos y amigas, no hay que estar pidiendo refuerzos rojos hasta que eliminen a alguien más. ¿Qué opinan al respecto? Y bien, esta ha sido la información del día de hoy. A continuación te estaré dejando el resumen del capítulo más reciente. Por tu atención, gracias. Hasta la próxima. Ahora hablemos del capítulo más reciente. Episodio donde azules y rojos se enfrentaron por la fortaleza. Después de que los azules habían perdido a Jennifer, regresaban para conseguir la fortaleza. Empecemos hablando del punto que ha causado mayor controversia. Las discusiones de Lute y Ernesto. No tengo certeza de si esto es planeado por producción o si realmente están teniendo conflictos. Yo creo que ya se les está yendo de las manos. Si es que esto no es planeado por la producción. Pues ya habiendo empujones, pues tarde o temprano va a pasar lo que sucedió con Nano y Romel Pacheco. Lo que hasta amenazas hubo. Pero bueno, espero que se lleven mejor a partir de ahora. Y que por favor no salga Rosique protegiendo otra vez a Ernesto. Que hay que aceptarlo. Que Ernesto tiene parte de la culpa y no se puede justificar. Ernesto ya en esta temporada es una persona adulta. En la temporada anterior pues se le consideraba más como un niño. Pues entró con 17 años creo. Cumplió los 18 dentro del reality. Pero ahora ya pasaron dos años. Él ya tiene 20, casi 21. Así que ya no hay justificación de que hay que proteger al niño pequeño. No, realmente ya los dos se deben de valorar de igual forma. Si uno rompe las reglas pues es regaño para los dos. Si no nada más para uno como comúnmente lo ha hecho Antonio Rosique. Pero bueno, dejemos a lado eso. Y hablemos del rendimiento de los equipos. El equipo de los azules le llevó por mucha ventaja al equipo de los rojos. La pasaron realmente mal el equipo de los rojos. Se ve que se están acumulando de muchos participantes. Pero se siguen esperanzando siempre de los mismos. O sea, igual son muchos. Pero ocupan su lugar. El esfuerzo que hacen ellos. Lo ocupan los que realmente ya deberían de haberse salido. O sea, están acumulando muchos participantes los rojos. No hay depuración en el equipo. Aunque los azules sean menos. Se están quedando los y las mejores. Y tarde o temprano los azules van a tener un equipo más completo. Más equilibrado. Aunque sean menos ellos. Van a recibir refuerzos. Y esos refuerzos son de calidad. Así que los rojos creo que deben de empezar a depurar su equipo. Realmente la están pasando bastante mal. Pero bien. Comentando esto. Que se mantiene el equipo a flote. Gracias a los mismos de siempre. Los mismos que consiguen puntos. Pues pienso que Mati Álvarez ya está bastante cansada. Se ve cada vez más fatigada. En un circuito suele pasar muchas veces. Pues la suelen elegir siempre para representar en los puntos finales. Para lograr alcanzar al equipo de los azules. Y poder dar la voltereta. Casi les funciona la técnica. Casi les funciona la planteación. Pero pues no se puede. Mati Álvarez no puede resolver todo. Al igual que los de siempre. Que suelen sumar puntos. Pero bueno. Ya terminando de decir mis diálogos. Que quería decir respecto al capítulo. Los azules se llevan la fortaleza una vez más. Una vez más se llevan la fortaleza. Y los rojos van a tener que seguir sufriendo en la cabaña más tiempo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Creen que el equipo de los rojos ya necesita una depuración? ¿Creen que ya tienen que empezar a perder los juegos de salvación por el bien del equipo? ¿Por el bien de ellos para poder cosechar victorias? Quiero saber tu opinión. Pero bueno. Aquí dejo esto. Ahora te pido a ti que comentes tu opinión. De mi parte ha sido todo. Por tu atención. Hasta la próxima.